Hola amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial. Bienvenidos a este video donde aprenderemos tres cosas fundamentales para la producción de conejos, productores de carne y la optimización de su producción. Mi nombre es Jonathan Vargas y te doy la bienvenida. Para alcanzar el fin que nos hemos propuesto en el presente video, de conocer tres cosas fundamentales para generar dinero y optimizar nuestra producción en conejos, productores de carne, nos vamos a ayudar de esta presentación. Lo primero que debemos conocer, si ya estás iniciado o te vas a iniciar en esta bonita labor de producir conejos para comercializar su carne, es que el conejo gigante no se debe utilizar en la producción intensiva de carne. Los parámetros productivos y los parámetros reproductivos de estos animales no son los óptimos para este fin. Vamos a enseñarles o vamos a conocer por qué no son los óptimos. Miren, los animales tienen diversas formas de clasificarse, tienen muchas formas de cómo se clasifican y estas clasificaciones nos ayudan a identificar características y analizar si estas características son las que nosotros necesitamos para cualquiera que sea el fin que estemos buscando. Hoy vamos a conocer una forma de clasificación y esta forma hace referencia donde los animales se agrupan dentro de dos, perdónenme la redundancia, dentro de dos grupos. Aquí encontramos los animales de crecimiento tardío. Los animales de crecimiento tardío son aquellos que sus aspectos productivos y reproductivos son bajos. Primero, producen muy pocas crías al año y segundo, producen muy pocas unidades de venta para comercializar. Nosotros como productores pecuarios lo que necesitamos es lo contrario, muchas unidades para comercializar. Los animales de crecimiento tardío tienen esa característica, producen muy pocas unidades para comercializar. Producen sí, pero muy pocas. La contraparte, la contraparte de los animales de crecimiento tardío son los animales de crecimiento precoz. Estos animales vienen del mismo grupo de crecimiento tardío, pero ya han sido evaluados, seleccionados, se han buscado algunas características viables para la producción. Esas características se han optimizado y hoy por hoy se utilizan con excelentes resultados en la producción pecuaria. El ejemplo más común o el ejemplo más conocido de animales de crecimiento tardío son las gallinas criollas o gallinas de campo. Si yo quisiera con gallinas criollas producir carne, lo puedo hacer, pero produzco muy poquita carne. Si quisiera producir huevos, lo puedo hacer, pero produzco muy poquitos huevos para comercializar. Ya la industria pecuaria ha hecho selección y hoy por hoy cuenta con animales de crecimiento precoz. Aquí ya encontramos lo que son el pollo blanco, el gigante, que crece muy rápido y produce grandes cantidades de carne para comercializar en periodos de tiempo muy cortos. Y si quisiéramos producir huevos, ya existen las gallinas productoras de huevos que producen grandes cantidades. El conejo gigante se clasifica dentro de los animales de crecimiento tardío y su contraparte son los animales de crecimiento precoz. Aquí ya encontramos algunas razas que han sido modificadas y seleccionadas para este fin. Las más conocidas de pronto son el Nueva Zelanda y el California. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe utilizar el conejo gigante? La edad para alcanzar el primer empadre para el conejo gigante es tardía, está entre los 6 y 8 meses versus en los Nueva Zelanda y California que están antes de los 5 meses alcanzan la edad para su primer empadre. Esto hace que necesitemos más tiempo la reproductora dentro de la unidad productiva. Está el número de partos al año para los gigantes entre 4 y 5 partos versus California y Nueva Zelanda entre 7 y 8 partos al año. Está el número de gazapos por parto que es muy común que los gigantes tengan 6 conejitos por parto versus el Nueva Zelanda y el California que están alrededor de los 7.3. Yo sé que aquí van a decir es que yo tengo una coneja gigante que me dio 11, 12, 13, 14 hasta más conejos. Eso pasa, sí, pero no es común, no es frecuente. La media de los conejos gigantes es 6 conejos por parto. Entonces, miren, se demora más es tardío porque se demora más para alcanzar el primer celo. Se produce menos partos al año y produce menos gazapos por parto. Esto hace que el número de gazapos al año sean poquitos, 30 para los gigantes, 51.1 para los crecimiento precoz. Al tener menos gazapos al año, esto implica menos cantidad de carne al año producida por reproductora. Para los gigantes, 45 kilos por reproductora al año. Para los animales de crecimiento precoz, 76.65 kilos de carne por reproductora. Estamos hablando casi de 30 kilos más de carne. Me corrigen aquí. 30 kilos más de carne que produce los animales de crecimiento precoz. Debemos tener en cuenta también otra consideración. Los animales de crecimiento tardío, en este caso como el conejo gigante, durante su primera etapa de vida, en este caso, durante sus primeros 72 días de vida, aquí hago una nota, en los 72 días, los animales de crecimiento precoz generalmente ya están listos para el mercado de excelente calidad. Pero el gigante, durante sus primeros 72 días de vida, él tiene otras prioridades. No es producir carne. Él tiene como prioridad tener una capacidad osa, un esqueleto fuerte, tener piel fuerte, intestinos fuertes. ¿Para qué? Para que en un futuro le permita almacenar en su cuerpo grandes cantidades de carne, como es lo que va a suceder con estos animales. Van a llegar entre, póngale 8, 9, 10 kilos, hasta más que van a alcanzar. ¿No? Entonces, por esto, por este fin, no se deben utilizar. Porque si usted hace beneficio de conejos gigantes a los 72 días, que es donde cambian su estado fisiológico, usted se va a dar cuenta que el conejo lo único que tiene es piel, huesos, y intestinos. Poca carne para comercializar. Tendríamos un canal de pésima calidad y sería de muy difícil comercialización. Por esta razón, no se debe utilizar el conejo gigante con fines de producciones cárnicas. Lo segundo que debemos conocer y tener en cuenta para nuestra producción es un principio de la producción pecuaria. Este principio nos dice que mayor sea la camada de conejos, que mayor conejos nazcan, mayor será la mortalidad y mayor los costos en la producción. Muchas veces nosotros estamos en busca de un parámetro falso, que es buscar que nuestras conejas produzcan hartos gazapitos al nacer. No, debemos mirar la raza, cuál es el límite de la raza y a eso es lo que debemos apuntarle. No generalmente, las razas de conejos, el número de gazapos por parto está entre 7 y 8. Eso es lo normal. De ahí para arriba es riesgoso y antieconómico y lo vamos a mirar por qué. ¿Qué nos dice el principio? Entre mayor sea la camada, entre mayor sea el número de gazapos al parto, menor será el tamaño de los conejos. Van a nacer hartos, pero van a nacer conejos pequeños. A menor tamaño, animales más débiles. Al nacer pequeños, esos animales van a nacer débiles. ¿Sí? Animales débiles implica mayor mortalidad. Es un principio basado en la lógica. Entre más pequeñitos nazcan los gazapos, van a ser más débiles y al ser más débiles, la mortalidad será mayor. De nada nos va a valer que nazcan 10, 11, 12, pero que se nos mueran. Necesitamos que nazcan y que vivan. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el principio? Pequeños y animales débiles, el crecimiento es más lento. Si usted puede salvar a esos animales que nacieron pequeños, el crecimiento va a ser lento. Al crecimiento ser lento, mayor es la cantidad de días en el galpón. Al ser mayor la cantidad de días en el galpón, esto implica mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de mano de obra y al final, si al final vamos a tener una menor rentabilidad y menores ingresos. Nosotros necesitamos que nuestras conejas produzcan el límite, generalmente, como les dije, 7, 8, que estos animales nazcan de buen tamaño para que alcancen buenos pesos al nacer, buenos pesos al destete y un peso rápido para el beneficio y su comercialización. Eso es lo correcto. No busquemos grandes cantidades de gazapos por parto. Busquemos lo que la raza tiene como característica para que nos pueda ayudar dentro de la producción. Lo tercero que debemos conocer es el punto de equilibrio del conejo, donde ganamos plata y donde empezamos a disminuir las pérdidas. El punto de equilibrio hace referencia al momento en el que el conejo deja de crecer. El conejo, los conejos, todos los conejos, pasado el día 72, en el día 72, acaba su etapa juvenil y empieza una nueva etapa, que es su etapa adulta. ¿Qué se caracteriza? Se caracteriza porque su crecimiento, pasado el día 72, es lento. Hasta el día 72, lleva un crecimiento acelerado, pero en el día 72, donde empieza su etapa adulta, el crecimiento del conejo se vuelve lento. El consumo, ¿qué pasa con el consumo de alimento? Hasta el día 72, es acorde el consumo con el crecimiento. Crece rápido, tiene un buen consumo, pero en el día 72, el consumo de alimento aumenta. ¿Qué pasa aquí? El crecimiento disminuye, pero el consumo de alimento aumenta. Animales que crecen poco y comen mucho, esto es antieconómico para cualquier producción. ¿Qué pasa con la conversión del animal? Hasta el día 72, la conversión es acorde con el crecimiento y acorde con el consumo, pero en el día 72, la conversión cambia y el animal empieza a comer mucho y a producir poca carne. ¿Qué pasa con la calidad? La calidad hasta el día 72, la calidad de la carne es óptima para comercializar. En el día 72, la carne del conejo se vuelve más fibrosa, haciendo que pierda muchas de sus características que hacen que ésta sea gustosa y al perder calidad, pierde valor en el mercado. Entonces, es indispensable que nosotros alcancemos el peso de beneficio del conejo en el día 72, en el día 72, él debe alcanzar 2 kilos y medio. Día 72, el conejo cambia su etapa juvenil a etapa adulta, que se caracteriza por un crecimiento más lento, un mayor consumo de alimento, una baja conversión y una mala calidad en la carne. Muchísimas gracias. Gracias.